Música Cada noche amanece el parís En el día en que todo corrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido estriando El lobo escaparriando Y el gordito Por el marco vencía La luna llena sobre París Ha transformado en un reavenir Rueda por los bares del bulevar Se ha alojado en un subiostal Mientras está teniendo Junto a él se ha sentado Con una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos blancos cobra de mí No pon de la sol 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 El lobo está en París Su nombre es allí La luna llena sobre París Ha transformado en un de adenir Mientras está llenando Junto a él se ha sentado Una copia Con la que va a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en un de adenir El lobo está en París La luna llena sobre París La luna llena sobre París